...un país como el Perú, digamos, ¿qué aportes sentís tú que la memoria puede dar al país? Bueno, lo que pasa es que acá siempre se tiene como un rumor muy fuerte el hecho que somos una sociedad desmemoriada. Cada campaña política te vuelven a decir que somos una sociedad desmemoriada. Y no es que seamos desmemoriadas, sino que hay muchas formas y manifestaciones de la memoria, y de las memorias en general. Y lo que pasa es que la cultura letrada busca la memoria en lo letrado, busca la memoria en lo escrito. Y lo que uno encuentra es que acá, con toda su riqueza cultural y su diversidad cultural, la memoria está en la performance, está en las danzas coreográficas, está en las canciones, está en los retablos, en las tablas, en esas otras manifestaciones artísticas, creativas y de cultura expresiva en general. Y para mí eso es justamente lo que muestra la vitalidad de lo cultural. Y la vitalidad de lo cultural y cómo lo cultural y lo político además se entrelazan en sí. Y eso para mí es lo más importante, en realidad, de tratar un tema de memoria. Bueno, para mí el tema de la reconciliación yo creo que es un tema bastante complejo. Y en realidad en los trabajos que he realizado y ahora en la última investigación que estoy haciendo en Huancazango, o sea, en la comunidad de Lucanamarca. Reconciliación es una palabra muy amplia y demasiado problemática aún en zonas rurales y creo que también para hablar en el contexto nacional. Hablar de memoria yo creo que es hablar de visibilidad, de memorias y de voces, no es así, y de sujetos sociales. Pero de ahí a dar el salto de hablar de reconciliación creo que es bastante más difícil en realidad de acceder. Por más de que en muchas zonas se hayan construido casas de memoria, se hayan edificado lugares de memoria, en realidad uno encuentra que el recuerdo lo que hace es, sirve, o estos lugares de memoria lo que sirven es como catigadores de otros recuerdos, pero no necesariamente de conciliación en realidad. Lo que hace es activarte esos recuerdos, es mostrártelos, exponértelos y dar a conocer esas historias, ¿no? Pero la reconciliación es un proceso mucho más complejo yo creo.